En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos iniciar una serie de charlas y de encuentros sobre uno de los gigantes de la filosofía, Platón. En esta primera sesión introductoria, vamos a preguntarnos un poco sobre cuál es la particularidad de esa actividad humana que llamamos filosofía. ¿Qué sucede cuando una persona está filosofando? ¿Es la filosofía una actividad que queda circunscrita a unos especialistas? ¿Una actividad que en ese sentido pareciera estar en declive? Es una pregunta válida. Si miramos el avance de la tecnología en nuestro mundo, si miramos los intereses del público, si miramos las tendencias del mercado, parece que la filosofía es solamente una pérdida de tiempo. Indudablemente, la tecnología tiene un impacto inmediato y profundo en las vidas de millones y millones de personas. En cambio, las discusiones, siempre intrincadas, siempre densas y con mucha frecuencia repetidas, las discusiones filosóficas se quedan cortas en su capacidad de influir. Es decir, la gente no toma muchas decisiones con respecto a su dinero porque leyó un libro de Platón o porque leyó una obra de Aristóteles. Y como el dinero tiene tanta importancia en nuestro tiempo, entonces parece que la filosofía es algo así como un pasatiempo para gente desocupada. Pero hay otro modo de ver las cosas. Si examinamos toda esa exuberancia tecnológica, lo que encontramos es una multiplicación de medios. Una multiplicación que a la vez significa una resta en términos de los fines. Es decir, cada nuevo aparato, como estos aparatos que tenemos aquí, cada nuevo aparato, cada avance de la tecnología está indicando nuevas posibilidades, nuevos recursos, nuevos instrumentos. Pero la pregunta es, ¿para qué? Y esa pregunta, aunque se intenta posponerla, arrinconarla o asfixiarla, sigue siendo una pregunta que persigue en forma de pesadilla o de terror a muchas personas. ¿Para qué? Es muy interesante el caso, por ejemplo, de la tecnología móvil, la tecnología de internet. Siempre que se introduce una nueva tecnología en la sociedad, se ponen por delante las bondades y las ventajas. Cuando entró la televisión, cuando entró de lleno la televisión, siempre se decía, ahora el saber estará a disposición de multitud de personas. Pero todos sabemos que mucho más del 90% de lo que se emite por cable o por otros medios de televisión es burdo, es vulgar, es inútil o lo que es peor, es manipulación. Entonces, a todos nos dan correo electrónico, pero hay alguien que lo está leyendo. Entonces, la NSA, la National Security Agency, está espiándonos a todos. Y todos tenemos grandes recursos, pero esos recursos le están dando poder a alguien. Poder para luego hacerse dueños de nuestra economía, de nuestras decisiones, de nuestros valores. Entonces, ahí se da cuenta uno, que la filosofía, en cuanto pregunta por las consecuencias, por los fines, en cuanto cuestionamiento persistente, obstinado, sobre el para qué, lo que usualmente se llama a veces la pregunta por el sentido, es inevitable. Y de hecho, se atribuye a Sócrates esta frase famosa, una vida que no es examinada, no es digna de ser vivida. Frase que parece indicar algo muy profundo. El que no ejerce, quizás sin ese título, pero el que no ejerce la filosofía, no se está haciendo la pregunta más importante de todas. Porque la pregunta más importante no es qué recursos voy a tener, sino qué voy a hacer con ellos. Lo más importante no es para qué, lo más importante no es si tengo o no tengo pólvora, sino si esa pólvora va a servir para abrir un túnel que alivia la situación económica de miles de personas, o si esa pólvora va a servir para hacer un atentado. Pero, prescindir de la pregunta por el para qué, es una espantosa irresponsabilidad. Y además, es una manera de ponerse en manos de los que sí se hacen esa pregunta. Es decir, que cuanto menos filosofemos, cuanto menos pensemos, más útiles somos a los intereses de los que ya saben qué hacer con nosotros, qué hacer con nuestro dinero, qué hacer con nuestro cuerpo, y para aquellos que tienen su familia, qué hacer con nuestros hijos. Todo eso indica entonces, que es necesario, es con natural al ser humano, el filosofar. Es una actividad responsable, y ya encontramos un campo en el que la filosofía resulta no sólo pertinente, sino, repito la palabra, indispensable. ¿Quién me va a responder esa pregunta? Las leyes no me la van a responder. Las leyes me marcan unos límites. Me dicen, por ejemplo, no puedes prestar dinero a tal interés. Hay una cierta legislación que trata de impedir la usura. Las leyes me marcan límites, pero no me marcan un camino. La ciencia. Mucha gente le da un peso inmenso a la ciencia. Pero la ciencia no marca una dirección. Por una razón muy sencilla, y es que la ciencia se ocupa de constatar el ser. No es parte de su oficio el deber ser. Entonces, se ha establecido científicamente que si una persona respira aire que tiene un porcentaje altísimo de nitrógeno, la persona muere. El aire que nosotros respiramos tiene muchísimo nitrógeno. Es más de la mitad en todo caso. Quizás es el 70% o algo así, el nitrógeno. Pero si a mí me pusieran a respirar aire que tuviera un 98% de nitrógeno, muy pronto perdería la conciencia y al poco tiempo moriría. Hasta ahí llega la ciencia. Pero luego resulta que un estado de los Estados Unidos de América dice queda aprobado como medio de ejecución de criminales las cámaras de nitrógeno. Entonces, la ciencia me dice que eso va a matar a esa persona. Pero ¿es bueno matar a las personas? ¿Es bueno matar en algunas circunstancias? ¿O es bueno matar para dar un buen ejemplo a la sociedad? No hagan esto. ¿Es bueno matar para saciar una especie de venganza? Es algo que no se dice, pero que suele estar ahí en la pena de muerte. Eso no me lo responde la ciencia. La ciencia me dice que tal nivel de concentración de nitrógeno va a producir la muerte. Hasta ahí llega la ciencia. Ninguna ecuación de la ingeniería, ningún resultado de la química, ninguna observación del cosmos me va a resolver ese problema. Ahí encontramos un campo en el que es necesario preguntarse, más allá de lo inmediato, de lo útil, de lo acostumbrado, y eso es filosofar. O sea que en cierto sentido todos filosofamos. Uno estudia filosofía no porque no filosofe. Uno estudia filosofía para filosofar mejor. Es inevitable. Inevitable. Pensemos en la persona que tiene que enfrentar una decisión moral. Por ejemplo, un juez al que le llega noticia cierta de que en un determinado caso que tiene que resolver, hay quien le puede dar dinero de hoy, 200 millones de pesos para que falle en tal o cual dirección. Esa persona se tiene que plantear un problema muy serio en su conciencia. Lo hará con buenas bases o con malas bases. Quizás la decisión le tome menos de un segundo. Yo agarro mis 200 millones y que se pudra el que se tenga que podrir en la cárcel y se acabó. Puede tomar eso, pero eso se llama mala filosofía. Entonces, una cosa que quiero afirmar y que les puede resultar útil y me agrada mucho ver ese juicio con el que van tomando sus apuntes. Una cosa que es bueno decirle es la alternativa no es filosofar o no filosofar. La alternativa es filosofar con conciencia, con método, con suficiente libertad o filosofar sin método, sin conciencia y manipulado por otros. Esa es la verdadera alternativa. Todos filosofamos, hacemos filosofía de medio segundo o hacemos filosofía de medio día o hacemos filosofía de medio año. Los grandes pensaron largamente sobre muchos de estos asuntos. Otras personas deciden la vida así, en un momento, en un instante. Probablemente al tomar esa clase de decisiones apresuradas lo único que están haciendo es cediendo sus armas a otro que pensó mejor. Esto lo veo yo continuamente en muchas de las discusiones morales. Continuamente aparece esto. La facilidad con que mucha gente dice no, yo sí estoy de acuerdo con la muerte digna. Estoy de acuerdo con la eutanasia. Sería interesante preguntarle a esa persona cuántos minutos de tu vida tú, tú, has reflexionado el asunto. Es decir, ¿qué parte de ti no es un repetidor? ¿Qué parte de ti no es un repetidor de la opinión de moda, de lo que todos piensan en mi curso, de lo que todos mis amigos dicen, de lo que la televisión me mandó, de lo que me encontré en una página de internet? Por estos días me escribe una señora y me dice Padre, figúrese que encontraron el Padre Nuestro en Arameo. Y hay una traducción nueva del Padre Nuestro. Hay un video en YouTube que presenta el Padre Nuestro en Arameo que empieza diciendo Padre y Madre que estás en la tierra, en el cielo, en el cosmos y en el yo, no sé qué otras estupideces dice. Bueno, pues esta señora ve ese video y dice ¡Qué maravilla! Por fin encontraron el Padre Nuestro. Es decir, esa señora que es una muy buena persona, muy buena, como personas muy buenas, pero ¿cómo echo de menos que hubiera tenido siquiera media hora de buena clase de filosofía en su vida? porque con media hora de buena clase de filosofía en su vida hubiera aprendido que uno no puede ser simplemente un repetidor y la inmensa mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes que conocemos son repetidores. Hagan ustedes la prueba. La próxima vez que alguien diga cualquier cosa sobre eutanasia, sobre matrimonio gay, paremos un momento. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has gastado tú, tú, para pensar esto? No repitiendo simplemente fuentes. Por eso, el espacio del pensamiento es siempre un espacio de libertad. Y por eso, cuando se trata de dominar a la gente, una de las consignas es que no piensen. A mí me parece perfectamente coherente la actitud que toman muchos gobiernos hoy que a toda costa quieren que se legalice el consumo de marihuana, a toda costa quieren que la gente viva obsesionada con el sexo, a toda costa quieren que se difunda lo que haga adictas a las personas. ¿Por qué? Porque un pueblo adicto es un pueblo esclavo. Un pueblo adicto es un pueblo inconsciente. Un pueblo adicto es un pueblo que no piensa y el que no piensa es fácil de llevar. Lo difícil es llevar gente pensante. Ahí termina la primera parte de nuestra introducción. Esa primera parte es ¿Por qué filosofar? Pasamos a la segunda parte de la introducción. Vamos a hablar de palabras como estas que están sobre el tablero. La palabra inteligencia, la palabra razón, la palabra sabiduría. porque en esto también hay descuido y en esto también hay confusión. La principal causa de confusión me parece que está en la comparación entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. Cada vez se descubren más sutilezas en el comportamiento animal. sutilezas que indudablemente llevan a algunas expresiones de asombro. Por ejemplo, lo que he oído varias veces es que no les falta sino hablar. Frente a los comportamientos de mascotas, por ejemplo, la nobleza de sentimientos de muchas mascotas, la capacidad que tienen para identificar peligros, para resolver problemas, con mucha frecuencia la industria imita la naturaleza y en algunos casos a duras penas logramos entender cómo funciona lo natural sin poder imitarlo. ejemplo notable es el caso de las abejas. Solo hace poco, hace poco yo creo que no pasa de 20 a 30 años, se logró un modelo aerodinámico satisfactorio que pudiera explicar cómo es que vuelan las abejas. porque resulta que con los modelos aerodinámicos tradicionales, casi todos basados en lo que se llama el principio Bernoulli, con esos modelos tradicionales se suponía que la abeja no podía volcar. Entonces, llegar a entender el vuelo de una abeja ha sido todo un hito intelectual, pero en este momento que yo sepa, no tenemos un solo aparato que vuele como una abeja, no lo tenemos. Seguramente los ingenieros en el cabo de unos años lograrán eso. Entonces, tantas muestras de inteligencia a veces en cosas como el volar, a veces en las reacciones, a veces en las comunicaciones. ¿Qué diremos por ejemplo del idioma de los chimpancés? ¿Se puede hablar de un idioma? No son ruidos al azar. Entonces, hay personas que han aprendido a hablar chimp. Así como una persona, así como hay gente que se pone a estudiar por decir algo chino. Entonces, pues hay gente que se puede poner a estudiar chimp. Aprender el idioma de ellos es todo un idioma. un idioma que cumple funciones muy precisas. Por ejemplo, saludar. Entonces, se puede aprender a saludar como un chimpancé. Ojalá de clase alta. Se puede aprender a saludar como chimpancé. Se puede aprender a despedirse como chimpancé. Se puede aprender a decirle a otros, sobre todo si se trata de un macho relativamente agresivo, no me estoy metiendo contigo. Ese tipo de mensajes se pueden aprender. Entonces, ustedes buscan en ese pozo inagotable que se llama internet y ustedes encontrarán el caso de un señor que se dedicó a eso. Y tiene una comunicación bastante buena con los chimpancés. No es tan buena con la esposa, pero por lo menos con los chimpancés sí se entiende bien. O sea, sabe saludar, sabe indicar que hay un peligro, sabe decir estoy jugando, ese tipo de cosas. Cuando se presentan todos esos logros de las especies animales, es muy fácil sentir uno de verdad que la inteligencia humana si acaso es como una especie de desarrollo de eso mismo. Entonces vienen dos teorías sobre la inteligencia. ¿Es la inteligencia humana homogénea con la inteligencia animal? Homogénea significa que es básicamente lo mismo, pero en mayor grado, con mayor intensidad. Por ejemplo, si esto es una calculadora y si yo comparo lo que puede hacer esta calculadora con lo que puede hacer un computador del Pentágono, obviamente el computador gigantesco del Pentágono le gana a mi calculadora. Pero yo sé que los principios que rigen la calculadora de algún modo estarán implementados en el gigantesco computador. Entonces yo puedo decir que la manera de resolución de problemas de mi calculadora es homogénea con la resolución de problemas del computador. Eso es el concepto de homogeneidad. para muchas personas las características de nuestra inteligencia son homogéneas con las de los animales. Al fin y al cabo ¿qué hacemos nosotros? Comunicarnos eso también hacen ellos. Nosotros resolvemos problemas eso también hacen ellos. Entonces hay esa idea y para mí es la idea más desastrosa. Quitando el ámbito de la fe es decir hablando en términos puramente humanísticos no hay desastre mayor de nuestro tiempo no lo hay no hay peor desastre que la afirmación de la homogeneidad entre la inteligencia la llamada inteligencia animal y la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento en el que se trata de un modo homogéneo la inteligencia animal y la inteligencia humana lo que se pierde es lo propio de la inteligencia humana. Y es aquí donde una vez más conviene mencionar algunas reflexiones del famoso filósofo español Javier Subiri. me parece que es muy iluminador Subiri que se escribe con Z y con I latina ambas me parece muy iluminador Subiri cuando compara el comportamiento animal y el comportamiento humano la diferencia principal está en que el comportamiento animal tiene que ver con la respuesta a estímulos entonces Subiri habla de una formalidad estimulica formalidad quiere decir cual es la forma que yo utilizo o que un organismo utiliza para averselas con el mundo para enfrentar el mundo para resolver la vida cual es la forma que yo utilizo para avermelas con el mundo entonces Subiri distingue dos grandes formas pero para ser más preciso porque ya aquí estamos hablando de otro tipo de sustantivo dos formalidades y esas dos formalidades son la formalidad estimulica es decir la que está centrada en estímulos esti hay no va la tilde aquí si estimulica y la formalidad de realidad llama él la formalidad estimulica según Subiri es la propia del animal pero no solo del animal en el tiempo de Subiri no estaban tan adelantadas algunas cosas que tenemos ahora ustedes saben que cada vez más los sistemas inteligentes tienen sensores entonces lo que vamos a decir aquí sobre animales hay que aplicarlo también a las plantas y se puede aplicar perfectamente a computadores y robots perfectamente entonces la formalidad estimulica que es formalidad estimulica es el nombre que le da Subiri a la forma como un animal empecemos con el caso del animal la forma como un animal enfrenta la realidad la mejor manera de comprender esto tal vez es por medio de un ejemplo supongamos que yo tengo en un recinto amplio muy amplio donde pueden moverse con libertad tengo a los conocidos chimpancés ahí están los chimpancés ahí pueden jugar ahí pueden descansar ahí pueden comer en el mismo lugar tengo una serie de cajas que están al alcance de estos animalitos entonces si una fruta que les gusta mucho a ellos que es el banano está al alcance de ellos por ejemplo en el piso o sobre una de las cajitas que están ahí el animal simplemente lo consume a ese nivel de estímulo le corresponde ese tipo de respuesta pero supongamos que un día yo recojo todos los bananos y como parte de mi experimento científico cuelgo un racimo apetitoso que queda a dos metros con cincuenta por ejemplo los animales no tienen manera de saltar hasta allá aunque mi conocimiento de chimpancés no puede dar una palabra definitiva pero creo yo que un chimpancé no puede saltar a dos metros con cincuenta si si puede entonces agranda la distancia tres con cincuenta está el estímulo un estímulo nuevo una situación nueva produce algo nuevo eso nuevo que es eso nuevo es por ejemplo apilar cajas subirse en las cajas conseguir el banano que le gusta y comérselo entonces el estímulo es el que produce la respuesta la palabra fundamental desde mi punto de vista es que los estímulos plantean esta palabra problema es un problema que ese banano esté ahí es un problema hay que resolver ese problema los problemas que hay que resolver para un chimpancé pueden ser muy distintos un problema puede ser tengo que darle una golpiza a este macho porque quiero aparearme con esa hembra ese es un problema yo quiero aparearme con esa hembra pero el macho ese no deja pues entonces tengo que darle una golpiza y mostrarle que ahora yo soy el macho alfa aquí y después de que le dé su golpiza y que el chimpancé se me coja miedo entonces yo puedo satisfacer mi deseo de apareamiento con la hembra que a mí me gusta eso también es un problema y así sucesivamente los problemas son propios del ámbito de los estímulos es aquí donde viene me parece la parte más interesante de esta introducción sobre la inteligencia resulta que nuestra inteligencia obviamente va por el lado de la formalidad realidad nuestra inteligencia también resuelve problemas si en vez de tener chimpancés yo tuviera prisioneros de guerra y están ahí colgados los bananos pues los prisioneros harían lo mismo que los chimpancés se suben y agarran el banano pero lo más interesante es cuando el estímulo disminuye es decir cuando no existe la presión del estímulo ¿qué pasa? ahí es lo más interesante cuando la presión del estímulo desaparece ¿qué pasa? entonces consideremos es un ejemplo que he utilizado muchas veces y me parece que es válido consideremos el caso de unas luces que se ven por la noche y que nosotros sabemos que son estrellas y sabemos por los astrónomos que eso se llama la vía láctea la vía láctea es un conjunto de centenares si hay buenos ojos si la noche está bien oscura se pueden ver hasta 5000 de esas luces entonces la vía láctea es un conjunto de luces que durante la noche parece moverse de oriente estamos hacia allá oriente no oriente está hacia allá de oriente hacia occidente esas luces ¿para qué sirven? para nada ¿a un gato para qué le sirven esas luces? para nada no le resuelven ningún ningún problema es decir esas luces no le resuelven su necesidad de apareamiento su necesidad de descanso su necesidad de agua su necesidad de comida su necesidad de distracción distraerse también es importante para los animales o sea que el jugar también es parte de los estímulos pero esas luces que salen ahí ve y ahora hace un rato estaba ahí y ahora está por aquí o la olla va por acá ahora va por allá las mismas luces vea eso ¿qué suscita en el ser humano? eso no le resuelve ningún problema al ser humano ninguno lo mismo que al gato al ser humano esas luces no le resuelven nada esas luces no le están indicando por ejemplo en dónde está el hombre que le gusta con el que quisiera tener sexo no le está indicando en dónde está la mejor comida no le está indicando cómo se puede curar de un dolor que le surgió por un golpe que se dio esas luces no le dicen nada y esas luces han estado ahí noche tras noche han estado ahí esas luces y las vacas del antiguo Egipto y las vacas de África y las vacas de Holanda ven las luces siguen las luces se fueron las luces aquí está mi pasto como las luces no resuelven ningún problema entonces no hay ningún comportamiento particular que tenga que ver con esas luces en cambio ¿qué le pasa al ser humano? el ser humano hace una pregunta esa es la palabra pregunta esa es la clave una pregunta ¿por qué esas luces se mueven así? ¿por qué yo veía que había como un racimo de luces que parecía a mí me pareció como un pescado a mí me pareció como un pescado lo que vi allá y esas luces que vi ahí ahora ese pescado no está ahí sino que está acá pero no es un pescado que se come no satisface una necesidad de alimento no es un pescado que me está aliviando un dolor no es un pescado que está mejorando mi sueño no es un pescado que está incrementando mi placer sexual pero me llama la atención se movió entonces mañana voy a ver otra vez ese pescado a ver qué pasa con ese pescado pero hay un problema el centro de ese pescadito era una luz de otro color y hoy parece que el ojo se le salió al pescado no todas las luces se mueven por lo menos no todas se mueven igual hay una cantidad de luces que se mueven de oriente a occidente pero hay unas cuantas luces de esas que no se mueven así hay unas luces que se mueven de un modo como raro parecen como borrachas son errásticas de ahí viene de ahí viene la palabra planeta planeta quiere decir errante entonces los antiguos ya se dieron cuenta que había una diferencia entre astro y planeta astro que es el nombre primero que tienen las estrellas astro corresponde a todas esas luces que se mueven así como un ejército planeta es una cosa que se mueve de un modo difícil y la siguiente noche está otra vez el hombre este cansado porque estuvo de casa cansado porque le ha tocado recorrer 15, 20 kilómetros pero luchando contra el sueño se queda mirando donde va a estar el ojito del pescado el ojito del pescado se movió hacia la izquierda otra vez hacia la izquierda ahora se movió hacia la derecha hacia la derecha izquierda 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 derecha derecha izquierda izquierda ¿por qué? eso se llama una pregunta entonces lo propio de la inteligencia es la pregunta no el problema y por eso incluso uno como docente uno sabe que el estudiante más interesado y más interesante es el que hace preguntas un estudiante sin ninguna pregunta más bien lo deja uno preocupado entonces la palabra clave es la palabra pregunta esa es la palabra propia de la inteligencia pero hay otras dos cosas que podemos poner aquí ¿por qué el gato no se hace una pregunta? probablemente los gatos tienen mejor vista que nosotros por lo menos en la noche no cabe duda ¿por qué el gato no se hace la pregunta? no tenemos noticia que se la haya hecha ¿por qué? porque aquí aparece una cosa que hay que poner muy grande entre comillas y es para mí para mí el estímulo es el mundo de lo que a mí me afecta a mí me importa porque a mí me afecta ese es el mundo del estímulo el mundo del estímulo es ¿qué es lo que a mí me afecta? las luces esas no me afectan pero si me interesan ¿por qué me interesan? porque la inteligencia me abre el mundo más allá del para mí frase que considero de máxima importancia la inteligencia es la apertura del mundo más allá de para mí entonces ¿qué es lo que hay aquí? si acá en la formalidad estimulica siguiendo la terminología de su vida hay un para mí ¿qué es lo que hay acá? aparece una palabra absolutamente clave en sí la inteligencia es la facultad que permite a quien la tienen buscar interesarse por el en sí de las cosas ¿cómo funciona eso? esas estrellas no hacen nada en mi vida aunque luego pues la imaginación popular empieza a hablar de las constelaciones estos se parecen a Cuardo estos se parecen a Doncella estos se parecen a un toro esto se parecen a un pez pero esas luces no me afectan a mí pero es que yo quiero saber cómo funciona hay que tener mucho cuidado con una palabra una palabra que puedes orientar gravemente y es la palabra curiosidad porque la curiosidad lo mismo que el conocimiento puede quedarse en el nivel puramente estimulico supongamos que esta fuera una casa y que esta fuera una de las habitaciones de la casa y supongamos que un gato sigamos con los gatos porque es que son muy curiosos por eso doy el ejemplo supongamos un gato que viviera aquí probablemente ese gato podría conocer este lugar mejor que yo en ciertos aspectos los gatos se meten miden dan vueltas descubren entonces el gato tiene un conocimiento que en cierto sentido puede ser mejor que el mío en algunas cosas y tiene una curiosidad que puede ser mayor que la mía en algunas cosas precisemos que cosas el gato tiene curiosidad estimulica entonces lo que tiene movimiento de inmediato despierta la atención del gato un cambio de color despierta la atención del gato el olfato del gato probablemente es muchísimo mejor que el mío pero todo eso son estímulos entonces hay que tener cuidado no confundamos deseo de saber con curiosidad porque el gato no tiene ninguna curiosidad con la vía láctea ninguna ahí están esas estrellas moviéndose que se muevan si les parece que se paren el que se quiera parar que se paren no le interesa entonces la gran diferencia está entre entre el para mí y el en sí la inteligencia es la capacidad de preocuparse de interesarse por el en sí de las cosas resulta que esto sigue porque el que se preocupa por el en sí de las cosas empieza a preocuparse por otras dos realidades la primera de las cuales se llama el ser que es lo que esto es que es lo que es en realidad que es lo que es en realidad porque esto funciona porque esto alimenta porque esto descansa por qué por qué pero obsérvese que la pregunta por el por qué va precedida por la pregunta por el qué es decir porque me interesaron las luces esas porque esas luces me interesaron o sea porque me interesó el qué llego a preguntarme el por qué y luego llego a preguntarme el para qué es el qué es la pregunta por el ser entonces por eso dice gente como santo tomás de aquí y muchos otros que la inteligencia es una apertura fundamental al ser el gato no tiene apertura al ser a que tiene apertura al gato al estímulo al estímulo yo creo que algo así como el 40% de los videos de youtube son de gatos eso es una epidemia es una cosa entonces por ejemplo hay muchos que son muy simpáticos a mí me gusta verlos todo hay que confesar entonces va un señor en su automóvil y lleva al gatico en esa parte como una especie de retiza que tienen los automóviles donde está el airbag donde está todo eso y va andando y ahí está el gatico evidentemente el gato se siente a gusto está con su amo todo está en orden van andando 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 y en un momento dado tiene que pasar debajo de un puente cuando van a pasar debajo del puente el gato mira el puente y se tira al piso del carro para que el puente no le caiga en sí a uno le causa gracia la tontería del gato el gato no tiene conciencia del ser el ser es eso que es se llama puente está a 6.5 metros de altura sobre el suelo nosotros tenemos 2.3 metros de altura sobre el suelo no hay la menor posibilidad de que ese aparato no haga nada porque cuando este humano pasa debajo del puente no hace así y el gato si se tira al suelo porque el gato no vive en el ser el gato vive en el estímulo así de sencillo por eso es posible burlarse tanto de los animales a veces con cariño a veces casi en un modo cruel ustedes habrán visto esos apuntadores de láser y es un espectáculo ver al gato planeando la cacería del puntito rojo se queda quieto utilizando todos los instintos de su cerebro y en el momento que considera justo salta para atrapar el punto rojo gato tonto ¿cómo vas a atrapar un punto rojo? es que el gato no sabe que eso es en sí un punto rojo es lo que sabe es que para mí este es un estímulo que puede ser una nueva especie de insecto que necesita ser devorado eso es vivir en el estímulo entonces fíjate la importancia de este planteamiento nos damos cuenta que es lo propio de la inteligencia lo propio de la inteligencia es la capacidad de preguntar es la capacidad de abrirse al ser pero el que se abre al ser también se abre a la verdad si yo le preguntara por ejemplo a ese famoso gato el gato del carro si yo le pregunto a ese gato ¿qué te pasó? acabo de salvarme de una terrible amenaza esa sería su respuesta nosotros sabemos que no había en verdad una amenaza no es real que hubiera una amenaza no hubo amenaza no es real no es de verdad no era amenaza eso lo sabemos por la inteligencia entonces la inteligencia es apertura hacia el ser y es capacidad de verdad la inteligencia tiene varios nombres y tiene varias operaciones conversaremos en nuestra siguiente sesión sobre estos otros nombres para muchas personas razón es lo mismo que inteligencia gente como este querido amigo aquí representado se dio cuenta que no es lo mismo la razón que la inteligencia ni es lo mismo la sabiduría que la inteligencia entonces vamos a comentar sobre qué es lo que diferencia y qué fue lo que pasó en Grecia qué fue lo que pasó en ese sector del mundo en esa región del mundo para que se despertara todo un movimiento que nosotros conocemos hoy como filosofía ahí tendremos que conversar un poco sobre los llamados filósofos naturistas o naturalistas y las consecuencias que eso tuvo pero para eso habrá tiempo después gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén